Ni Celta ni Betis han podido perforar la portería contraria. Encuentro bastante equilibrado. Betis muy cansado de su eliminatoria de la UEFA Europa alíjante del Eintracht de Frankfurt. Y un Celta que iba a generar esta primera jugada al pase de Santibina, rematado por Nolito. Hoy ausente Ruiz Silva, el portero titular del Betis, era bravo. Nueva acción de ataque del Celta con remate de Santibina. Había enviado el balón Hugo Mayo. Le toca el turno al Betis. Juami, golpeo cerquita del palo. El día de la primera parte, Juami fue el jugador más peligroso del Betis porque aquí vuelve a ser el rematador a pase de Juan Miranda. Ninguno de los dos. Era claro dominador, aunque ha habido una fase aquí en el segundo tiempo donde el Celta ha empezado a llegar. Una buena acción de Yaguas, bloqueada por Mar Bartra. Abre el camino a los del Chacho Goudet. Después Canales responde. Y llegará la gran oportunidad para el Celta. Con centro de Fontán, peina Gallardo y remata Hugo Mayo. Muy clara para el lateral, el capitán del equipo del Chacho Goudet. Pero se le iba el golpeo a Hugo Mayo. Pero después es Yago el que remata. No se iba por mucho. Y la última sería para Thiago Gallardo, que remataba en el primer palo el balón. Servido por Hugo Mayo. No habría tiempo para más. Se fueron con el marcador inicial, Celta y Betis. Sí, la verdad que sabíamos que sería un partido difícil, un partido hospital, un estadio difícil. Con unos delanteros, un equipo con balón muy bueno. Encima veníamos de una prórroga en Alemania por todo lo que supone. Pero así creo que tenemos equipo como para venir a afrontar y venir a ganar aquí. Es un partido que ha sido totalmente competido y lo hemos hecho hasta el final. No ha podido ser, pero nos llevamos a un punto que, bueno, al final, por todo lo que venimos, es positivo. Porque es sumar, sumar es positivo. Sabíamos que había la posibilidad de que estuvieran más replegados. Han sacado un tribote bastante... Carballo juega, pero es también un tribote bastante fuerte físicamente ahí en medio campo. Y sabíamos que venía de un desgaste físico muy importante. Y, bueno, éramos conscientes, pero aún así no hemos sido capaces de materializar las ocasiones y, sobre todo, aprovecharnos de ese estado físico. Tenemos que ganar, quedar lo más arriba posible en la clasificación y eso nos va a hacer mejorar individualmente y colectivamente. ¡Suscríbete!